A los productores argentinos, a nube de la feria internacional más importante de Europa, acá se comercializa la cuota Hilton, todo lo que es comunitario. También en los países asiáticos como China, los israelites que vienen a comprar el grupo Corsair. Además, todo lo que interesa es que el esfuerzo hecho por los productores agropecuarios, fundamentalmente ganaderos, se vea materializado en esta feria en los negocios que la industria frigorífica argentina está realizando con muy gran interés. Y fundamentalmente creemos que la presencia internacional de Argentina en los últimos años había dejado mucho que desear. Hoy está recuperando ese sitio que nunca lo tendríamos que haber perdido. Y fundamentalmente, bueno, estar presente en este tipo de ferias, estar presente en el mundo con algo que es emblemático para el mundo, la carne argentina. La compra fundamentalmente de nuestras carnes y de nuestros novillos empieza en nuestros campos, en nuestras ferias y fundamentalmente de campo a industria, porque acá está la comunidad económica europea con la cuota Hilton que últimamente la hemos perdido de cumplir, pero quizás este año pueda ser cumplida. Ojalá así sea. Y además, abrir nuevos mercados a efecto de que la Argentina tenga presencia en el mundo.